No, está bien, puedo afrontar. No, tranquila, que en algún punto aquí yo voy a ir, tranquila. A mí me va a extrañar. A mí vale tres kilómetros de corneta eso, la suite. La suite lo único bueno es que no te pueden nominar y está tranquilo. Esto es lo único que yo me entiendo. ¿Tienes como acompañante? No. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues en esta ocasión tenemos aquí en el cuarto agua hablando ya de la suite. Y es que como sabemos, el día de hoy la bronca decidió salvar a Leska. Entonces ella obviamente ya está despreocupada. A Leska sabe que mínimo tiene una semana más dentro de la casa. Aquí podemos ver cómo está con los de su cuarto. Y pues justo está planeando lo que se hará la siguiente semana. En el aspecto de que, como sabemos, tendrán que hacer la prueba del líder el día martes. Y ya están empezando a insinuar a quién subirían si es que la llegan a ganar. Por ejemplo, a Leska ya dijo que si se la sube y no sabe quién subir porque si sube Alana se quedaría Melaza solo en la habitación. Entonces tampoco quiere hacer eso. Por otro lado, a Alana le dice que suba Melaza. Que Melaza ya tiene mucho tiempo. Más bien, nunca ha subido a la suite. Entonces que sería un lindo detalle que subiera. Pero dice Alana que se quedaría ella solita ahí en la habitación. Y que le daría mucho miedo. Pero bueno, dice que tendría que confrontar a sus miedos. Y que no le importa que suba a Melaza porque él simplemente nunca ha subido a esa suite. Por otro lado, le dice a Melaza que no, que la suba a ella. Que a Melaza le valen 3 kilómetros de corneta la suite del líder. Que te lleve a ti, que te lleve a ti. No, que te lleve a ti, que yo me puedo quedar solo aquí, yo bien. Entonces dice la Melaza que lleve a Alana. Que él sin problema se queda ahí en la habitación. Y simplemente él no tiene miedo. Alana obviamente por ser la más chica. Ella sí tiene hasta cierto punto miedo de que se quede sola en la habitación. Pero bueno, ellos ya están haciendo especulaciones. Y todavía ni siquiera llega el día. Todavía ni siquiera son finalistas para ganar esa prueba. Pero mientras tanto, ya se están organizando por si es que la llegan a ganar. Entonces está muy interesante ver eso. Como les digo, esto lo hicieron justo antes de dormir. Ahí vemos como le dicen a la jefa que por favor ya les apague la luz. Porque ya quieren irse a dormir. Y pues siempre le hacen ahí la barba a la jefa para que les apague la luz. Y pum, ya se las apagó. Pero bueno, esto fue lo que estuvo sucediendo en la madrugada. Y es que yo considero que si llega a ganar el liderazgo a Leska. Por un lado, sí estaría muy bien que subiera a Melaza. Porque nunca ha subido a la suite. Pero Alana sí se quedaría solita en la habitación. Solamente que Alana pidiera asilo en cuarto tierra. No, pero es que ahí tampoco ya no hay camas. No es que sí está complicado en el caso de que llegue a ganar agua. De hecho, Melaza comenzó a decirle a Alana que en la semana pasada, en el liderazgo que pasó, seguramente estaba rezando para que a Leska no ganara. Porque sabía que si ganaba, puede que no subiera a Alana, subiera a Melaza. Y Alana se quedara solita en la habitación. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Mientras ya todos estaban por dormir. Ahí vemos cómo Melaza tiene este tratamiento. No sé cómo se llaman esos parchecitos que van debajo de los ojos. Como para que quite las ojeras. Pero bueno, posteriormente ya les apagaron la luz. Y aquí podemos ver a Lupillo Rivera de nuevo sufriendo de insomnio. Ya sabemos que él muchas veces no duerme. Y muchas madrugadas se tiene que salir y se siente en el sillón durante horas. Y es que esto le ha pasado desde que comenzó la temporada. Incluso en una ocasión la jefa ya le dijo, no es como tal que le llamaba la atención, pero ya le dijo que si se sentía mal, que si necesitaba algo, que porque veían que literal dormía muy poco. Incluso cuando estaba durmiendo con Maripilli. Era de que él se paraba, se sentaba y se quedaba sentado en la cama durante horas. Y este es el mismo caso. No sabemos qué le pasa a Lupillo. Pero por ejemplo, ahí estaba durmiendo. Pero llegó un momento en el que se despertó. Despertó como si alguien estuviera afuera. No sabemos por qué motivo. Pero bueno, al final de cuentas, logró dormirse de nuevo. Chequen ahí, fue cuando se levantó. Aquí estaba dormido. Después escuchó algo. Ahí vemos cómo despierta. Se levanta. No sabemos si habrá escuchado algo o no. Se levanta completamente. Ahí vemos cómo incluso la cámara hasta lo capta y lo enfoca. Ahí vemos a Lupillo Rivera. Y después se volvió a acostar a dormir. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esto. Sin más, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. ¡Suscríbete al canal!